Hola, ¿cómo están todos? Mi gente, estamos aquí para un nuevo video programa para el canal. Bueno mi gente, como saben que nuestro pez gigante, el gigante del estanque, se enfermó. Ahora les voy a mostrar cómo ha avanzado nuestro pez gigante, para que vean que ya se sanó al 100% utilizando lo que fue la hoja de almendra y la sal. Vamos allá. Para que vean lo saludable que está nuestro pez. Miren aquí, el gigante del estanque, cómo está. Si ya lo pueden ver, ya nuestro pez adquirió su legendario color, como antes. Le pueden ver su boca, que en la boca se inyectó aceite de avión. Y miren como ya la tiene saludable. Y nos sigue mirando con los ojos, su saleta, ya la tiene saludable. Y miren el color que ha adquirido esta legendaria bestia. Le voy a dar una vueltecita para que vean también, aquí, que está bien saludable. Hacérvenlo ahí, que ya adquirió su verdadero color. Esto me recuerda mucho al Magikar, ese Pokémon legendario. Miren que chulería de pez. Esta, observenle ahí su color, como tiene su tutumita ahí. Y lo único que utilicé fue sal y hoja de almendra seca. Pueden observar los dos videos que subí, cuando estaba enfermo y cuando se estaba mejorando este pez. Ahora sí, lo voy a soltar aquí, para que vean como se va nadando y lo saludable que está este animal. Bueno, ya lo pudieron ver ahí, como está nuestro pez gigante, que está saludable al 100% y ya bien curado. Ya pueden hacer este procedimiento que yo hice en los dos videos anteriores. Y hasta aquí fue el video mostrándole el pez gigante. Un videito corto, pero bueno, ya que nuestro pez gigante está 100% sano. Y muchas gracias a todos por preocuparse por este gigante animal, que ustedes saben que estaba bastante enfermo. Y traté de curarlo lo más rápido posible. Ustedes pudieron ver los videos, los dos videos anteriores, que fue en la otra semana. Y ya miren lo rápido que se curó nuestro pez. Bueno mi gente, hasta aquí fue el video. Si el video les gustó, recuerden darle like, suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos. Muchas gracias a todos por su tiempo. Pasen buenas, se les agradece. Nos vemos en la próxima, no se pierdan mi próximo video. Hasta luego.